Muy bien, estas son las practicantes de la normal y están haciendo la plaza de los desafíos con los niños de primero A y primero D. ¡Naranjas! ¡Naranjas! ¡Lindo, lindo chicharito! ¡Chicharrito! ¡Lindo, lindo chicharrito! ¡Lindo, lindo chicharrito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, venga, chicharritos! ¡Ese cabe enterito en el costal, ese niño! ¡Venga, venga, julián! ¡Vamos, julián! ¡Julián! ¡Eso, muy bien! ¡Julián! 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 ¡Juán! ¡Suscríbete al canal!